La que paga ganar Hola que tal, muy buenas noches En agosto y septiembre Gánate un smartphone con Supergiros Realizando recargas y compras de paquetes Iguales o mayores a 5 mil Y participas en los sorteos semanales Por uno de los 15 smartphones Que tenemos para ti Consulta términos y condiciones En www.supergirosatlantico.com Bienvenidos al sorteo Número 3.959 De la fantástica sorteo autorizado Por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas Permanentes Recordemos el número ganador Del sorteo anterior el 4510 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados De este sorteo Juguemos la fantástica Y muchísima suerte para todos Ahora puedes expedir tu SOAT De manera fácil y rápida En la red de puntos Supergiros Del Atlántico Visita nuestros puntos de venta Y no te quedes sin comprar tu SOAT Aplican términos y condiciones Vigilado y controlado en Mintic Se han detenido las balotas 45-51 es el número ganador Del sorteo de hoy 10 de agosto del año 2022 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas Que nos siguen desde Arjona En el departamento de Bolívar En la red de puntos Supergiros Juega baloto y baloto revancha Y conviértete en millonario Válido para mayores de 18 años Aplican términos y condiciones Autoriza con Juegos Por supuesto no te pierdas Nuestro próximo sorteo Mañana a la 1 de la tarde La Fantástica La que para ganar Feliz noche